Tiene una crisis institucional que es manejable, el seguro todavía hospitaliza gente, tiene una buena UCI, Unidad de Cuidado Intensivo, la mejor de Centroamérica, pero tiene un problema de ingresos graves, hay cita que están para un año, el problema del seguro es la atención ambulatoria, la atención de primer nivel, eso hay que mejorarlo urgentemente y eso es que necesitan ingresos. Entonces me parece que el Congreso debe entender que es un tema de interés nacional, resolvámoslo del fiscal, que es urgente, pero debemos la prioridad de esto también. ¿Cuánto tiempo tenemos ya en espera de que se pueda asumir? Seis meses, seis meses. ¿Se va a alargar más? Depende de ellos, pero ya lo hemos, por lo menos nuestra labor de alertar, de decir esto es urgente, es necesario porque está afectando el derecho habiente, a la gente que va al seguro social, al trabajador, se está afectando en el RAP el ingreso del trabajador, el ahorro, bueno, nos toca a nosotros, a la otra hora les toca a ellos darse cuenta si es importante o no el tema. ¿Usted cree que es considerable la paciencia que tiene? ¿Usted cree que tiene paciencia el pueblo demasiado de los trabajadores para poder seguir? Este es un pueblo paciente por naturaleza, pero también es reactivo, hay momentos divididos, ya conocemos, eso es lo que hay que evitar. Todas estas cosas afectan la democracia en su conjunto. Entonces, mire, ocho de cada diez hondureños están en el sector informal de la economía, nosotros estamos en el sector formal porque tenemos trabajo, tenemos derecho al seguro social, nos atienden. Imagínense esas ocho personas que no tienen seguridad social, que van a los hospitales muchas veces y no hay medicamentos, que no tienen nada, se van para los Estados Unidos, sencillo. Es un problema que no le gusta, casi a mucha gente no le gusta abordarlo, el problema de Honduras no es ni ideológico, no es ni partidario, es un problema de realidad, de crisis. ¡Gracias!